hola amigos y el día de hoy vamos a estar necesitando estas cositas miren estos espejos los compré en el dólar 3 muy baratos por cierto me costaron un dólar cada uno también compré estos ganchitos para colgar el espejo compré esta cinta que puede sostener hasta 30 libras la pistola el pegamento y miren este color dorado también monetar el cartón y una esas son las cosas con esta hoja de papel y miren este ya con mi hoja de papel cortada del tamaño del espejo lo que voy a hacer se la voy a poner en el centro del cuadro para estarlo pintando miren esta es la marca de pintura que estoy utilizando color oro me salió como por tres dólares el bote muy económico por cierto lo único que quiero es a pintar en la orilla del cuadro y que les voy a decir asegúrense de pintar en un lugar seguro yo estoy usando este pedazo de cartón y un mantel de plástico porque lo estoy haciendo adentro afuera desgraciadamente está lloviendo entonces yo no estoy haciendo ahorita adentro miren esta es la orilla que yo les está diciendo que está como negra y que quiero pintarles pero no pude encontrar un color exactamente que machiara con el color del cuadro así que me tocó pintarlo todo de un solo color pero me gustó la verdad el color está muy bonito y le va a combinar con el otro espejo que tengo en mi cómodo y miren ya en este paso estoy alineando los cuadros derechitos para ver como la manera que más me gusta que voy a dejar mi espejo y creo que así es la que se me hace más bonita a mí y si así los voy a dejar y miren ya después de que los tengo alineados lo que hice simplemente volteé los espejos al lado contrario pero abajo puse un cartón para ayudarme un poco y no se maltraten ya ven que los acabo de pintar entonces lo entonces lo que estoy haciendo es pegándolos con la pistola con el pegamento caliente pero no sé si se alcanza a distinguir en las líneas entre las líneas de los espejos es que estoy poniendo el pegamento no los estoy dejando bien pegaditos sino que están un poquito abiertos ahí para que me entre el pegamento la silicona entonces ya cuando entró la silicona es que los pegó más y miren ya después de que los pegamos nuestros cuadros con el silicón voy a estar pegando con esta cinta que les mencioné al principio es se llama la cinta del gorila esta cinta déjenme decirle es muy muy buena esta cinta hasta puede soportar 30 libras es lo que dice y si es muy buena pega muy muy bien es muy resistente y por eso es la que estoy usando para reforzar mi espejo para que no sé ya saben para que no se vayan a zafar y miren voy a agarrar la misma cinta está y voy a cortar y voy a hacer como unos rollitos y también eso le voy a poner para que me ayude con lo del cartón y miren también estoy usando este pegamento déjenme decirle que este pegamento es muy muy bueno simplemente que este pegamento tarda para pegar no es que pegue al instante lo tiene que le tienes que dar su tiempo para que seque entonces yo lo que voy a hacer voy a estar poniéndoselo en todo el espejo como ya ven que voy a estar usando un cartón para ponerle entonces en todo el espejo le voy a estar poniendo en la parte de atrás le voy a estar poniendo este pegamento para que me ayude a pegar mi cartón y miren aquí le voy a poner el cartón la verdad que es el cartón si me quedo un poco chico este también lo compré en el dólar 3 y lo que único que hice fue pegarle otros dos pedazos de cartón se va a ver un poquito la diferencia miren así es que se mira la diferencia pero ya me quedo bueno y va a estar en la parte de atrás como quiero no se va a ver y miren esta navajita también la compré en el dólar hace tiempo y miren me sirvió para quitar los excesos de pintura que se me pasó un poquito en la orilla miren en todo son muy prácticas con estas también yo limpio mi estufa y me ayudan bastante la verdad y miren ya en este paso simplemente lo limpie y ya este último último paso mi esposo me va a ayudar a ponerlo a taladrar lo le pusimos los plásticos de eso que compré simplemente se los pegue con cinta y ya lo ataladre directamente y miren así me quedó mi espejo bien bonito la verdad espero que les haya gustado como me gustó a mí y ya saben si les gustó del en la que y suscríbase gracias por estar viendo este vídeo y muchas bendiciones nos vemos para el próximo hasta pronto